El islote nos refleja un conjunto de edificios de la Ciudad de México donde se conjugan desde cosas como muy antiguas a cosas más contemporáneas, modernas, entonces ahí puedes ver reflejada buena parte de la historia de la ciudad. El DF es algo muy curioso, a mí se me hace como un lugar bien contrastante, porque a pesar de que puedes pensar que una ciudad puede ser muy gris, a donde quiera que vayas de ella vas a ver muchísimo colorido. Hay partes donde ves secciones como el centro, como la parte más cultural, hacia las orillas como la parte, digamos, la zona deportiva. Al norte pueden ver lo que viene siendo la zona religiosa y hacia la orilla hay una parte que es como la zona financiera. Este de aquí abajo realmente es el lago de Texcoco, pero si lo giras y lo deformas un poquito, viene siendo prácticamente el mapa de la República Mexicana. Música 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 Música